Gracias. Me dirijo a las personas que están en tribunal. Señorías, por favor, las personas que están en la tribuna, tienen que abstenerse a hacer cualquier muestra. Señorías, por favor, está hablando la presidenta de la Cámara. Tenemos que continuar con el pleno, señorías. Gracias. Se han acabado los invitados. Gracias. Gracias. Se han acabado los invitados. Gracias. 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 Gracias.